Una pena y es por culpa de tu anduvo Yo no sé que tú no me querés Y es lo que más me querés Tengo la camisa negra y una pena Y un miedo de lo que mal parece que solo me quedé Y fue pura, todita tu mentira Que me evitan sobre la mía Y que el día de hoy Por beber del bebé No me llevo de tu amor Yo me llevo y pundo Y lleno de dolor Respire ese humo Amado de tu adiós Desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Y yo por ti perdí la calma Y casi quedo hasta mi cama Cama, 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 baby Y te he venido con disimulo Que tengo la camisa negra y te he ganado Y te voy a difumbo Tengo la camisa negra y otro modo no me interesa Lo que negó en su favor Y aún pensaba Pura miércoles por la tarde ¿Por qué no llegas? Si llegas, no es tan estrella Mi sangre, hay grande No es tan grande Parece que solo me quedé Y fue pura, todita tu mentira Que maldita, maldita de la mía ¿Qué, qué día te encontré? Por beber, beber, veneno Algo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire ese humor Amado de tu adiós Desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo perdí, perdí la calma Y casi miedo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Me digo con disimulo Tengo la camisa negra Y le va a ojo Y yo levanto Ahora la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo perdí, perdí la calma Y casi miedo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Me digo con disimulo Yo tengo la camisa negra Y le va a ojo Porque negra tengo el alma Y yo levanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!